En este viaje que es tan largo Pero quizás será la gracia de Dios La gracia de la Virgencita Casi no sentimos cansancio La Virgen Milagrosa Sí, es milagrosa Hay que tener fe Milagrosa Chubiza ¿Ha hecho algún milagro a usted? Sí Sí, es milagrosa Sí, es milagrosa Sí, es milagrosa 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 Sí, es milagrosa Sí, es milagrosa Sí, es milagrosa Sí, es milagrosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como también a los que están en Huancayo, Huancabelica, Ayacucho y sus comunidades. La reina chica también va hacia la ruta Cusco, el cual pues llega hasta Copacabana, Bolivia, retornando por Puno, por Cusco, a Bancay, Andahuaylas y sus comunidades también. Las dos reinas regresan o retornan a Cocharcas justamente para el día 7 de septiembre, en el cual somos recepcionados con una entrada triunfal. Salve, oh Virgen de Cocharcas, nuestra reina y nuestro amor, bendecid estas comarcas. Dulce Madre del Señor Nuestra salida es de Cocharcas. La Virgencita en este año ha salido en mes de enero y estaba en Lima tres meses, hasta un poco más. Allá pues visitamos a todos los, en especial visitamos a los hermanos cocharquinos residentes en Lima. Bueno, de ahí hemos retornado a los diferentes departamentos, tales así, Huancayo, Huancabelica, Ayacucho y sus comunidades. Y todo mes de julio estaba en Huamanga. De ahí también ha visitado a sus comunidades, Pacaicasa, Quinoa, Huanta, Socos y otras comunidades más. Y en mes de agosto, el 25 de julio, hemos pasado hacia el lado Vilcasuamán, o sea, hacia esta zona ya, para poder recorrer también a las comunidades de esta zona. Y hemos recorrido, pues, la zona de Bichongo, Pomacocha, Toscocha, Cocha Jachubamba, Chanin, Vilcasuamán, Chito, Colpapampa, Pomatambo, Pincha, San Francisco de Pujas, Puyachi, Huayua, Muchcapata, Bramadera. Y así sucesivamente pasando hacia Contay, Saorama, San Francisco y Guaracaxa. Ahora, con ese terminar de peregrinaje, llegando hacia Cocharcas. Bueno, la urna de la imagen pesa, pues, aproximadamente de 20 kilos. Bueno, el loro representa la naturaleza. Por el lorito, muchos niños se amontonan. Entonces, cosa que nosotros aprovechamos eso para poder evangelizarla. Bueno, desde Ayacuch ya el lorito ya nos acompaña ya. La cruz también es otro elemento importante. Sí, es la bandera del cristiano. Antes de entrar a una comunidad, pues, la chivicía suena la tonada de Yachtajabari. Entonces ya los comuneros o los compoblanos ya saben, ya como es una música tradicional, un instrumento tradicional, pues ya conocen, autóctono de la Virgencita de Cocharcas, que ya conocen y todos inician a alistarse y esperan ya la Virgencita. Una vez ingresado a la casa, ellos reciben a la Virgencita y nosotros iniciamos a rezar para que la Virgen de Cocharcas derrame gracia y bendición a los moradores de esa casa y le damos la bendición a toda la familia con este cíngulo. Estamos en la presencia de la Reina Grande, misionera, y esta noche vamos a ofrecer unas cuantas oraciones a nuestra Santísima Madre para que ella interceda ante su hijo Jesús. La chivicía, pues, tiene tres toques para poder, para esta misión, los cuales, pues, está denominado como Yachtajabari, y yachtajabari, y otro toque especial para poder caminar dentro, un toque de acompañamiento de misión. Bueno, la chivicía es de una maderita, según que dicen, es de madera chachacoma, también ese árbol se encuentra acá en la zona, Cocharcas, y tiene su parte, como se llama, es el que decimos, su pepita. Este pepita contiene una latita acá adentro, y para tocar su oeste se llama plomo, que es plomo de cóndor. Ese difícil se encuentra, pero se encuentra acá en la zona, en Apurímaco, ¿no es cierto? Así en las alturas. ¿Por qué crees que tiene que viajar tanto esta Virgen? Bueno, la Virgen es la primera misionera, o también podemos llamarla, es la primera evangelizadora. Por eso la Virgen debe de andar, debe de hacer este peregrinaje. ¿Cuáles son los elementos que componen la urna? Tenemos el cíngulo, es de la Virgencita, y este se llama el cascabel, y aquí tenemos lo que es el chico tito. Bueno, ya aquí vamos a rezar y cantar un libro que nosotros empleamos. La urna también está compuesta por esta parte que nosotros lo llamamos quille, y adentro una campanillita más para que la Virgen siempre esté en ese sonido de adorno. También tenemos lo que son los milagros, que los devotos en señal de recordatorio, por un milagro alcanzado, se han puesto, o han ofrecido. Adentro hay una imagen, hay un señor, ¿quién es? Sebastián Kimichi. Desde más antes también dice que utilizaban a esos chico titos. A la gente también ya saben, ¿no? Cuando llegamos con la Virgen, ya nos preguntan ya de esos chico titos, ¿no? Los niñitos son majaderos, así, mañeritos. A ellos les unamos con chico tito, pidiendo a la Virgen. Aparte también hay otros elementos. Aquí tenemos los collares, las alhajas, son recuerdos que han dejado los devotos, cada uno con diferentes deseos, y cada uno también por diferentes milagros alcanzados, en señal de agradecimiento. Y también tenemos en esta urna dos cajoncitos de alcancilla. Estas alcancillas es para que los devotos ofrezcan su ofrenda, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su posibilidad, a su condición de vida. Y las limosnas que hoy en día nosotros recolectamos, es para la restauración del santuario, para poder ayudar en algo, en esta restauración del santuario que tanto nos surge, porque el santuario hoy en día pues está en estado de emergencia. Desde el momento que nosotros salimos, sale como un inventario, y nosotros también hacemos regresar como un inventario. Kapa en un solo sitio, todo el de Pechera en un solo sitio. La patrona misma tiene más de 400 años. La patrona misma tiene más de 400 años. ¿Cuánto te has demorado? Todo un día. Tengo que devolverle todo lo que he sacado. Al cambiar su ropa, esta es la ropa con que estaba, con que venía. Entonces, todas estas alhajas que estaban pegadas o prendidas en esta ropa, tenía que sacar minuciosamente todito, y traspasarla ahora a la nueva ropa que se ha cambiado. Estamos hablando de unas 300 alhajas. Algo más. Aquí vemos una especie de cartitas que los devotos ponen. Entonces, esta cartita también va a ser devuelta, porque el día de mañana, pasado mañana, recién el sacerdote va a tener que exponerla al altar, con una santa misa, y ese se va a quemarse. Son las fotos de unos devotos enfermos, y por la salud los mandan al abismo. Y estas fotos también van a ser misados allá, al llegar. En este documento está la autorización de las autoridades del pueblo, y autoridades eclesiales, tales es el párroco, el ecónomo, el obispo. Para que no haiga dudas, porque hoy en día también hay personas que lo utilizan falsamente, con minas de negocio. La historia de Sebastián Kimichi es muy rico. Él era un hombre pobre y sencillo de esta zona de cochargas. Sebastián Kimichi es un hermano mayor más para nosotros. Sebastián Kimichi era indio. Así es. Por motivos de un accidente que ocurrió en la fiesta de San Pedro, quedó inválido. Y después de este accidente, ve la oportunidad de marcharse a Cusco. Y en Cusco se entera de que hay una virgen milagrosa que podía sacarle de esa situación penosa que se encontraba. Y cuando se motiva, hace una peregrinación hacia la virgen de Copacabana. En esa época ya tenía fama. Y efectivamente en el camino adquiere su curación. Y como agradecimiento a la virgen, también quiero una imagen para su pueblo. Pero la dificultad era encontrar dinero en los medios económicos. Y se le ocurre pedir autorización a lo obispo de la zona. Y con la autorización empieza a reunir dinero suficiente. Una vez pagada la imagen, pues el retorno. Y en el retorno encuentra dificultades por los pueblos. Muchas veces se ha acusado de robar la imagen. Y con dificultades llega a Callara, que está un pueblo muy cerca de esta zona. Y ahí la virgen se establece unos meses. Hasta que le llegan construyendo un pequeño capilla acá en el mismo pueblo. Pero más tarde ve que no es suficiente. Sebastián Kimichi peregrinaba con la imagen de pueblo en pueblo, casa en casa, recolectando limosnas para poder construir el santuario. Posteriormente mandó a hacer de réplica estas dos imágenes pequeñas para poder hacerlo de fácil en su misión, porque llevar la imagen grande era un poco dificultoso. Vuelve con otra pequeña imagen a recoger dinero, en el Alto Perú, especialmente va a llegar a Cochabamba, donde va a morir. Y después de su muerte, con fama de santidad, va a ser nuevamente traído acá al pueblo de Cochabamba. Y va a ser enterrado primero en una de las torres, luego trasladado en el año 1943, adentro de penitenciaría, que actualmente está reposando sus restos mortales. Esta es la lápida de Sebastián Kimichi. La imagen que está en la iglesia es la imagen que mandó a hacer Sebastián Kimichi. Así es. ¿Quién elabora la imagen? Tito Kupan, que es el famoso escultor de la Virgen de Copacabarillotas, imágenes también que hizo. La Virgen de Copacabarillotas es la primera imagen que le se ve un poquito más tosca, acá ya le se ve un poquito más, con más perfección, y con una imagen ya más andina. ¿En qué momento deciden construir el actual santuario? Hablamos del año 1598. Este pueblo era un pueblo vacío prácticamente. Interviene la iglesia católica, los españoles, para la construcción de este santuario. He construido 25 años trabajando día y noche con todos los vecinos indios. No hay una documentación donde se explicite, pero con la investigación se sabe por esas fechas, y su construcción va a durar hasta el año 1620 en la que se inaugura. El santuario poco a poco va a cobrar más fama y va a atraer a muchos habitantes de esta zona. Y especialmente en una época, en el siglo XVII, va a ser muy famosa en esta zona, van a venir peregrinos de Huancamerica, Ayacucho, Cusco, y prácticamente van a aparecer nuevas capillas dedicadas a la Virgen de Cocharca, especialmente en Ayacucho, Huancamerica, y más tarde se expande a Huancayo, a Lima, e incluso a Cochabamba, a Chile. Quimich quiere decir cargador, portador de la imagen. Entonces, más tarde van a ser los discípulos y lo van a imitar a este hombre. Y son los quimichos actuales que anualmente salen, en determinadas épocas ya fijadas, a visitar a los devotos de la Virgen. Seguimos esas huellas, esos ejemplos de Sebastián, y recorrimos también nosotros, igual, pueblo en pueblo, con la Virgencita, acompañando, prácticamente acompañamos nosotros a la imagen. Vamos a ofrecer esta penúltima novena a la tantísima Virgen de Cocharcas, cuya fiesta se celebra el día 8 de septiembre. Virgen de Cocharcas, Madre de Dios y Madre Nuestra, sabemos que tu amor no tiene límites, y que tu caridad no se hizo nunca de crecer. Enseñanos a amar a Dios sobre todas las cosas. Haz que nuestro corazón alberga a todos nuestros hermanos, y que nuestra vida esté enteramente a su servicio. A ti, Purísima Virgen de Cocharcas, Madre de Dios y Madre de todos los hombres, mi corazón y mi alma te ensalzan y bendicen. Tú eres nuestra abogada y nuestra especial protectora. Mira nuestras miserias y necesidades, y tendrán remedio. Mira nuestros dolores, y habrá perdón. Mira nuestros peligros, y seremos salvos. Míranos con ojos de misericordia, y seremos felices. Llévanos hasta entrar en la Patria Celestial, donde tú serás nuestra Madre, y nosotros tus hijos, por toda la eternidad. Amén. Ahora nos disponemos a despedirnos de la Santísima Virgen, agradeciendo por esta novena, y que derrame gracia y bendición de su Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros, y hacia nuestras casas. Bendición de su Hijo Jesucristo a ¡Gracias! Bendición de su Hijo Jesucristo a ¡Gracias! Bendición de su Hijo Jesucristo a Tenemos todos los Hijo Jesucristo a ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la violencia política que hubo, pues la imagen ha dejado de salir a esas comunidades, tan solo saliendo solamente a las ciudades nomás, donde había todavía un poco de orden, un poco de paz. Pero en las comunidades, pues estaba mucho, muy afectado estaban las comunidades. Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu Santo, amparo a Virgen María Natura de Cucharcas. Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu Santo, amparo a Virgen María Natura de Cucharcas. Bendición del Padre, bendición del Espíritu Santo, amparo a Virgen María Notuño. Mi nombre es Nilo Núñez Quispe, soy natural de Huamanga, Ayacucho. Yo soy comerciante y soy chofer. Hay que ver el vino para comerciante y porque hay que hacer, ¿no? No, no, no. ¡Gracias! 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 Este es Camino del Campanario. Este santuario está diseñado con forma cruz. Tiene siete altares. Altar derecho, izquierda, altar mayor principal. Tiene dos torres hermosos. El inventario original antiguo era 74 lienzos o pinturas. Y actualmente ya registramos 38 lienzos o pinturas. Prácticamente la mitad de los cuadros desaparecidos. En algunas partes está muy dañado, rajado. Está atacado por el sarro. A la piedra está atacando. Esta torre lo que está dañado, como vemos, hay muchas ranuras que están separándose. Esta torre necesita pronta su restauración. ¿Dónde están las rajaduras? Bueno, esta parte de las ventanales continúa hasta la cúpula, también en cuatro esquinas. Incluso, últimamente, hemos puesto puntos para ver el avance de la rajadura. ¿Qué tiempo tienen estas rajaduras? Esta ya tiene como diez años. Está muy dañada la fachada. Esta se ha pegado el sarro. Está avanzando la piedra poco a poco. Incluso ya se va perdiendo muchas figuras que tiene la piedra tallada. La vida que hagan es igual a 15 años. No me traía la importancia. Nadie se me avisaba de los sonores en su palabra. Solo traía yo, sonores, flores, bellas, mejores. Eso era yo de mi difusión. Venía a tomar cervezas, miraba los castillos, eso es lo más importante que tenía ahí. Estaba en un mal camino, perdida. Yo más borracherías ahora he dejado, de sacerdotes sus palabras no se estén llevando. Estoy obediciendo. Y ya ni sabía ni hablar ni castellano, pero gracias tanto, tanto. Sabiduría me ha dado, hasta de Biblia recojo. Y a los hermanos, los que no conocen yo, siempre estoy dando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María de Cocharcas, Madre de Dios y Madre Nuestra sabemos que tu amor no tiene límites y que tu caridad no cesó nunca de crecer y que tu amor no tiene límites 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 María cultiva el amor a Jesús mi corazón María eres la más bella que habitas en mi corazón aquí ya tenemos a la reina grande y a la reina chica vamos a aplaudir a queridos hermanos los aplausos correspondientes para la virgen avancen por favor suplico una vez más los aplausos correspondientes para la virgen María y para los cargantes de 2006 aquí está nuestra madre aquí está nuestro Dios junto a nosotros vamos a decirle Jesús y María entra dentro de mi corazón tres almas para la virgen María y y y fuertes almas para la virgen María que a día la virgen de Cochampas ahí vemos a la hermana Rosa y el hermano Nilo Núñez la hermanita Rosa Chávez están cabezando pues esta fiesta de la virgen de Cochampas mami ¿de dónde viene? de Andahuayla ¿cuántas veces hay que venir acá? según la tradicional dicen siete veces vivo en Lima de Lima también estoy viniendo ¿vienen a pie? sí ¿a pie? ¿cuánto tiempo vienen? una hora de millas el Hemos caminado desde Chucheros Hemos caminado como 5 horas, 6 horas Los que no quieren levantarse porque han caminado ¿Están cómodos o no? A una carpita entran como 6 ¿Fuerte o no la caminata? Está el jefe, los pies están que ya no se pueden... ¿Y el frío? El frío a las 10 de la mañana Todas las noches estábamos calientes Después de las 6 ya La amanecida dicen que es el frío Pero de la noche no hacía mucho frío ¿Bastante fe? Sí, bastante ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces le han dicho que hay que venir? Siete veces ¿Siete veces? ¿Y van a venir los siete? Sí Van 3 César. 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 Una lengua pesada Casi 12 veces ya vengo Yo estaba enferma, mal de la sangre Tenía ya como cáncer a la sangre, la enfermedad Ella me ha hecho ayudar, tengo bastante fe Le he pedido que me ayude, que me cuide Que me voy a tratar menos meses a mi derecho Pero voy a curar, me he sacado Sus compañeras que han estado en el hospital conmigo Han fallecito híbridos No hay pepe Pusimos el látigo como señal de autoridad La gente al ver el látigo pues obedece Y es verdad, se nota De acuerdo a una resolución prefectural de Apurima Los días 7 y 8 de septiembre no se puede vender licor Yo le suplicaría de que Amigos Personas Visitantes a Cocharacas que pueden pedir Por el calor y toda una cerveza Simplemente combinarles De que está prohibido el consumo De bebidas alcohólicas Colaboramos para que año a año Esta fiesta sea mejor Y no como antes Quizá era en lugar de Que sea una zona de oración, de padeguinación Antes era una zona de diversión Lleno de desórdenes Los laicos que están Entregados a la iglesia Y ellos es lo que estamos trabajando Y nosotros Por ejemplo yo pertenezco a un movimiento Juan 20 Se llama Juan 23 El movimiento Juan 23 El movimiento Juan 23 Un grupo de laicos Que trabajan Prácticamente Sin ningún interés Material Solo con interés espiritual Se trata de poner orden Como hemos dividido Como hemos dividido el trabajo Hay celadurías del orden Celadurías de la Virgen Celadurías de Santo Rosario De liturgia Celadurías de la presidenciaria Entonces ahí vamos organizando con ellos El orden como su nombre indica Es poner orden De todos los órdenes que puede existir Por ejemplo El consumo de licores La Virgen sabe De noche a la mañana No podemos cambiar La Virgen sabe Toman Toman Solo sabe que hay una cosa La Virgen sabe que somos Que somos errantes Erramos y erraremos No se entiende Que me entiendo No se entiende No me estima No me estima Por favor No me estima No me estima Vamos, 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 vamos. Luego, no debe haber desordenes de mercados, de mercadillos, de los ambulantes. ¿Por qué? Porque si ellos se meten a la plaza harían un desorden con la multitud que no habría campo para la procesión y para otras actividades. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Luego, sanidad de la penita y sería quiere decir que en el santuario hay un lugar donde se llama penita y sería, donde confesamos los sacerdotes y ahí hay que poner orden, que haya fluidez en la confesión, que no estén buscando peligrosos donde confesarse. Ellos son los que orientan, los que indican el lugar de la penitenciaria o de la confesión. ¿Alrededor de cuántos padres vienen a confesar para esta fecha? Más de treinta. Luego, la celebridad del Santo Rosario, ellos dedican, o su responsabilidad es mejor dicho, es rezar el Santo Rosario toda la noche, como ustedes han visto. Toda la noche hasta la hora de la Misa Santral de las diez de la mañana. Luego, la celebridad de la liturgia, ellos se hacen responsables de las lecturas en la Santa Misa. La palabra de Dios. Luego, celebridad de alojamiento. Bueno, alojamiento no tenemos bueno, pero tratamos de acoger a los peregrinos en grupo. Y ellos son los que distribuyen el local y todo eso. Un lindo santuario que me invita, mamá y cocharta. Precioso velicalio, mi viejecita, mamá y cocharta. Música ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!